...todo, todo, de todo para la construcción, el hornero construcción, sí, todo lo vas a poder encontrar a un precio súper rebajadísimo que está ubicado en la avenida Sarmiento 577, La Quiaca. ¡Ahí están! ¡Los muchachos salen y roban corazones! ¡Vamos! ¡Vamos! Así también, una sensacional banda, Unión Impecables, bueno, estos chicos son de Villazón, Bolivia, hoy por hoy ya son radicados, me dicen, en Bolivia, en Villazón, porque más de un integrante son de Potosí, Bolivia, ¿eh? Impresionante, Unión Impecables, ¿eh? Bueno, estamos escuchando su música y también al son de este ritmo, haciendo alegrar a esta agrupación, los guerrelitos con la danza de los Potolos. Como así también estamos observando a una señora fanática de esta agrupación, la señora Vicky, claro, ¿eh? Impresionante con esa alegría, ¿eh? Como todos los años, llevando la bandera para no olvidarla, para no olvidarla, ¿eh? Sí, a ver si escuchamos, apreciamos cómo cantan. ¡Muchachos alegres, roba corazones! Impresionante lo que dice, lo que canta esta agrupación, muchachos alegres, roba corazones. ¡Vamos, gente, abrimadame! ¡Un fuerte abrazo a ese pequeño cremorra! ¡Entraquecitos a los Potosí! ¡Vamos, vamos! Ahí está, mostrándonos en los diferentes pasos. ¡Vamos, un aplauso, gente, para este pequeño! ¡Vamos, vamos! Las niñas no se quedan atrás. ¡Las niñas también! ¡Las chicas de los barbelitos! Y si bien este niño, seguramente, esta niña, seguramente ya se llevó más los corazones de la gente que admira, lo admira al bailar. Y lo que la gente está esperando, la alegría, el movimiento de estos grandes potolos, podemos decir, porque el día de ayer estuvieron haciendo alegrar a toda esta gente que aquella que el día de hoy nos está visitando, en la Avenida Sarmiento. Impresionante, para no olvidarlo, ¿eh? ¡Qué alegría, por Dios! ¡Mirá! Y si escuchamos y escuchamos cómo empiezan a sonar las ojotas, por Dios, ¿eh? ¡Muy bien, gente! ¡Ese aplauso! ¡Vamos, bailes! ¡Sí, por Dios! ¡Vamos! ¡Vengan también las chicas! Bueno, estoy con uno de los integrantes de la terminal, el amigo más conocido como Sombra. ¿Cómo están, Sombritas? ¿Cómo andás, Johnny? Gracias a Dios, participando del Corsa, el Carnaval, con los chavos, la agrupación Gardelita y todos los muchachos de la terminal. ¡Se nota la alegría y el entusiasmo que hay en esta Avenida Sarmiento! Bueno, sí, este, gracias a Dios, todo lindo, los participantes han puesto campaña y han puesto esmería y esfuerzo para salir bailando. ¿Con cuántos integrantes podemos estar contando el día de hoy? Doscientos treinta, doscientos cincuenta. Doscientos treinta, doscientos cincuenta. Bueno, ¿y también dónde se van a divertir esta noche? En el local que tenemos en Entre Ríos, la Casa de Chocolate. En la Casa de Popular Chocolate. Bueno, la invitación entonces para aquellos amigos turistas que nos visitan por primera vez, y también, ¿por qué no?, para nuestra gente aquí aquella. Sí, la invitación para todos los presentes, quieren divertir tan la puerta del local tan abierta como para la agrupación para el año que se quieren bailar. Gracias, Sofritas. A seguir bailando, a seguir bailando. Chao. Así de esta manera, estamos con la alegría de la agrupación Los Gardelitos de la Terminal de Ómnibus. Y así va realizando su presentación Los Gardelitos. Los Gardelitos de la Terminal de Ómnibus Los Gardelitos de la Terminal de Ómnibus. Esa gran alegría de estos grandes integrantes bailando y mandando besitos al público. Impresionante, che. Vamos gente, no se siente ese aplauso para los bailarines, vamos, vamos. Así que hay peños, así. Vamos pequeños, avancinos. Muy bien, así bailando, vamos, así los jóvenes, los niños, semisioneros de esta conferencia, demuestran su talento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!